Santos rechaza la situación que vive en Venezuela y Nicaragua. El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, expresó hoy ante el Congreso su rechazo a la situación que se vive en Venezuela y Nicaragua, países inmersos en delicadas crisis que afectan a la población civil. «Condenamos una vez más ese régimen oprobioso que ha producido tanta miseria y somos solidarios con el pueblo venezolano que tanto está sufriendo», dijo el jefe de Estado en la instalación del Congreso elegido el pasado 11 de marzo. Santos subrayó, «Nos duele, nos sigue doliendo, Venezuela», al referirse a la crisis que vive el país vecino. El mandatario añadió que los venezolanos que han «buscado refugio» en Colombia han sido recibidos con generosidad pero de forma ordenada y controlada. F.